Y nosotros comenzamos esta lucha desde el 3 de enero, que comenzamos a reunirnos en Resistencia y todos los sábados somos docentes que necesitamos nuestro techo. Estamos luchando por tener nuestra vivienda, muchos de los docentes están inscriptos, desde yo por ejemplo estoy desde el 90 inscripto y nunca tuve una respuesta y así muchos colegas también que están inscriptos en vivienda y no tenemos respuesta desde ese lugar. Hicimos todos los pasos desde Intendencia, Gobernación, tenemos todo documentado sobre este pedido. También lo hicimos público al que íbamos a acercar el predio por razones de seguridad para que en el momento de hacer efectivo esa entrega de ese predio que ya está expropiado no nos encontremos con la sorpresa que hoy nos encontramos de que ese lugar hoy por hoy está lleno de personas que se adueñaron. Yo no soy una persona que avalo la toma de terreno ni esa forma de conseguir respuesta porque va dejando una impronta donde se va dejando la institucionalidad de lado para lograr por la prepotencia o la fuerza respuesta. Yo creo que los gobiernos tenemos que trabajar con seriedad, con objetividad. La gente tiene que tener en el menor tiempo posible la respuesta a sus necesidades por un orden social y no por una coerción de decir de acá no me voy si no me dan mi casa. Estamos acá pacíficamente, no molestamos a nadie y bueno, esperando que se acerquen los del gobierno y que son ellos los que tienen en realidad la respuesta para nosotros. Antes de ser docentes somos ciudadanos, somos ciudadanos argentinos, tenemos un sueldo, o sea el gobierno puede descontarnos de nuestro sueldo la vivienda. No pedimos nada, nada que se nos regale. Nosotros queremos nuestro terreno y queremos nuestra vivienda, una vivienda digna. ¿Ese lugar puede ser habitado de donde están ahora? No, tiene muchas restricciones de Lapa, es un lugar que habría que rellenarlo mucho, ahí hay un desagüe importante, prácticamente toda la zona parte desde la 9 de julio para el sur, por ahí es donde entró la inundación del 98 al barrio Ucal. Pero bueno, seguramente yo me reuní con la gente de Citelle el viernes pasado, vamos a seguir trabajando juntos a ver cómo podemos solucionar el problema. ¿Cuántos docentes aproximadamente son ustedes? 180 docentes. ¿En la misma condición? 180 familias que estamos en las mismas condiciones. Tuvimos entrevistas con distintos diputados, estuvimos con distintos personajes del gobierno y todavía no tenemos respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.